Con el precio que está la gasolina super, llega a ser el más costoso, imagínate 5 dólares con 26 centavos te cuesta recorrer 100 kilómetros con un auto híbrido Y en cambio con una gasolina te cuesta 3 dólares con 86, que en este caso el Picant O sea, esto quiere decir que tener un auto de baja cilindrada, de baja cilindrada Tiene a ser mucho más económico que un auto híbrido, recorrer 100 kilómetros Cabo eléctrico híbrido, diéselo a gasolina, cuando esta es la mejor opción para ganar dinero Pero en este video te damos todos los detalles a continuación Amigos, ¿cómo están? Notos por los autos, bienvenidos, gracias por estar como siempre en un video más Esto es bastante interesante porque vamos a hacerles ahorrar dinero Y para esto estoy con mi amigo Rolando, rey nos vamos al escape, ¿qué tal amigo? ¿cómo estás? Amigos, bienvenidos a un programa más Sí, compa, hoy vamos a hablar acerca de cuál es la mejor opción de compra actualmente en 2024 Y me refirmo a mejor compra en que si es que es un vehículo a gasolina, microhíbrido, eléctrico o diésel Pues aquí te lo vamos a decir Pero antes, vamos con nuestros auspiciantes Cómpralos ya, las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado, las tienen los amigos De Drive Partner, tienen grabación frontal y posterior, incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además Si la reservas ahora tienes un 10% de descuento más obsequio Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno Ignis es tu mejor opción Tienen scanners, repuestos y además son importadores directos Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene Al día de hoy, mucha gente seguramente está pensando en ahorrar gasolina Ahorrar dinero en gasolina Hicimos un video antes de los autos eléctricos Mucha gente nos pedía algún análisis con los de diésel Algún análisis con lo de gasolina Algún análisis entre todos estos autos que ahora Los microhíbridos que ahora están llegando, los eléctricos Hay marcas que se están posicionando, han subido muchísimo en ventas Y creo que es importante hoy en día hacer un análisis definitivo Y ver realmente si es que te están Estás ahorrando comprando un eléctrico Si estás ahorrando comprando un híbrido O si estás ahorrando comprando un vehículo a diésel ¿Verdad amigo? Claro, correcto Y aquí te vamos a decir algo muy importante Hemos elegido vehículos que van casi al mismo rango de precio Ni siquiera para decir Ah, es que este carro eléctrico cuesta tanto Ah, es que con el carro que están comparando cuesta mucho menos Y dónde está el poder popular, cosas así por decir Entonces para que no exista ese tipo de inconvenientes Elegimos vehículos que van con el mismo rango de precio Inclusive el mismo eléctrico Si, inclusive Son rangos de precio de 18 mil dólares más o menos Que de hecho también no es un precio Bueno, al menos para Ecuador No es un precio que se pueda lavarla como tal Y antes de empezar amigo a darnos datos Queremos decir que hemos ajustado todo A 100 kilómetros de record-rate Para hacerlo mucho más entendible Y también porque es mucho más difícil manejarlos Sobre todo en vehículos eléctricos Donde el consumo se da a 100 kilómetros Es mucho más sencillo también obtener los datos ¿No es cierto? Con esto amigo, empecemos ¿Qué te parece? Con el primer auto que es el Suzuki Swift El micro híbrido Oye, con totales híbrido a la final Este auto tiene un consumo de 80 kilómetros por galón Y tiene un costo de 17 mil 790 dólares al día de hoy ¿No es cierto? Si, para nosotros Y concordarás con nosotros Con mis amigos Que a la final Este auto tiene que usar Super Si, tiene que usar Super Y lo hemos dicho Con el Usando el precio actual de la Super Que es de 4 dólares con 21 Y se obtiene un total de 5 dólares 26 Recorrer 100 kilómetros con el Suzuki Swift Y Bueno, Kofa Vamos con el siguiente vehículo Se trata del Kia Picanto Y ya sabemos Cuál es el drama en este Kia Picanto Subió de precio Ya saben la situación Mantienen la misma motorización Este vehículo tiene un consumo Promedio de 70 kilómetros por galón Y cada 100 kilómetros Consume 3.86 dólares ¿Qué es lo que nos conoce en auto, señores? Ese auto puede usar extra Si O sea, este vehículo puede utilizar extra Es verdad Y usando también Ojo, igual Los datos Extra 2 dólares con 72 Si Para con la gente En la velocidad Pues el siguiente auto De este De este Este Versus Que hemos hecho Es el diésel En el Citroën Perdón C La versión a diésel Este auto cuesta en Ecuador 18 mil 490 dólares El Kosovo Como ustedes van a ver Registrado por la fecha técnica De la marca mismo Tiene un aproximado De 88 kilómetros por galón Y si hacemos esto Acoplando a los 100 kilómetros De recorrido Nos sale un costo De 2 dólares Con 4 centavos Amigo El siguiente vehículo Y el último En este caso Termina siendo Un electrico Que ya estuvimos conversando Hace alguna Hace algunas semanas Que esta marca Va a venir Al mercado ecuatoriano Y que la van a romper Ojo No estamos diciendo Que lo compren Amigo Se trata del VYD Segúl O el Mini Dolphin Que se lo conoce En otros mercados Con un costo De 18.990 Importantísimo Porque este vehículo Obviamente no vamos a tratar El tema de consumo Por galón Pero recuerda Que este vehículo Tiene 300 kilómetros De autonomía Con una batería Y además ¿Cuánto saldría esto? ¿Cuánto sería el money Y el kushki Que tú vas a invertir En este vehículo Para poder rodar? Pues prácticamente Por cada 100 kilómetros Es de 2 dólares Con 15 centavos Ajá Sí, interesante amigo Allí podemos ver Sobre todo Haciendo un poquito De análisis De estos datos Podemos darnos cuenta Que el híbrido Es el que tiende A costar más ¿No es cierto? Y el eléctrico Es el que tiende A costar menos Recorrer los 100 kilómetros Pero ya he dado Estos datos amigo Y te quería preguntar ¿Tú te comprarías Un carro eléctrico Al día de hoy? Porque estamos viendo Que está No ahorras mucho Pero al día de hoy El auto eléctrico Es el que menos consume Respondiendo a tu pregunta amigo Yo no me lo compraría actualmente ¿Por qué? Porque recuerden Y es lo que siempre Les mencionamos En que si es que Llega un vehículo Nuevito Al mercado ecuatoriano O a cualquier mercado En Latinoamérica Pues es más difícil Conseguir algún tipo De repuesto Incluso los mantenimientos Se los tienen que hacer En concesión Amigo El dato que también Es interesante Hay que decir a la gente Por ejemplo Es que para este Para este manual Que hemos tomado De los eléctricos Hay importante Porque ahora hay Cierto tarifar Y ahora te cobran De acuerdo al consumo Y ya no como antes Inclusive de acuerdo a la sol Porque antes también En ciertos barrios Te cobraba un poco más En otros medios Ahora ya hacen Por consumo Entonces Es importante también Decir a la gente Que ahora ya el estado Regula el precio Por costo de kilovatio De carga De un vehículo eléctrico Y de hecho Les vamos a pasar La imagen ahora Para que más o menos La gente tenga una relación Del precio mínimo Y el máximo Para hacer este valor Nosotros tomamos De eso el promedio ¿No es cierto? Para que la gente Tenga un poco más de relación Porque va a decir No yo Puse ahí mis 9-10 centavos De kilovatio Y ese valor no me da No No es posible tomar 9-10 centavos De kilovatio Del promedio De una casa ecuatoriana Porque si ustedes Se ponen a cargar Porque aquí más o menos La marca en su ficha técnica Te da que es 9.4 kilovatios hora De consumo De requerimiento de consumo Para recorrer 100 kilómetros Entonces Si es que los tarifarios Empiezan desde Cierto valor para arriba Obviamente tener un carro eléctrico Te va a desfasar mucho Ese tarifario Y vas a empezar a Tender a A pagar más Por la necesidad Entonces es medio complejo Yo darles un valor De 10 centavos O un valor por ahí Más promedio Dando la La familia ecuatoriana Porque hay mucho desfase En el tema Dos cosas debemos recordar En este caso El tema de la tablita Que antes Antes de irnos Con la tablita Cabe mencionar Es que en algunas partes En ciertos sectores Sea Quito O Eil Cuenca O sea Esto Hablamos a nivel nacional En los sectores rurales Cuesta menos La energía eléctrica En las zonas Havanas Cuesta más Hay sectores Y hay sectores Ya No es lo mismo Que en el sector norte Que en el sector sur En la zona De la Carolina O en la zona De la Roil 2 Son sectores Completamente diferentes Que va a apostar Completamente Distinto Este consumo Pibas Y además El consumo Por medio De un hogar Es de 200 kilowatts Si es que ya supera eso Obviamente Pues ya te van a cobrar más Y iras con esa edad De hecho Esto no lo hicieron Solamente por eso Sino porque también Hay gente que se dedica A la minería De ahora de Bitcoin También Entonces hicieron un tarifario Para que Si se están poniendo subsidio El Estado dice Bueno Yo voy a poner subsidio Pero si hay gente Que quiere costear Su carro eléctrico O va a empezar A hacer minería Tiene que pagar La electricidad Como es Entonces por eso Tomé los datos Que te da Exactamente El Estado El Estado Ya estableció Una banda de precios Y son los que hemos tomado Acá el promedio Para este valor Primero hay que decir Ese tema ¿Cierto? Y segundo también amigo Que yo te iba a decir Es en el tema De los autos eléctricos Como tú dices Es muy importante Hablar del tema De la infraestructura Porque hay mucha gente Y te voy a dar el dato Y antes de eso Quiero decir una cosa Porque antes de empezar A pasar la infraestructura Porque hay gente Que cuando hay Hay un short O un reel Que yo hice Que les decía Y empieza así Lo digo Tengan mucho cuidado Dense cuenta Que los híbridos Son los que consumen Tienen a dar Dólar por kilómetro Llegan a ser más caros Que un vehículo De bajo cilindraje Un vehículo Porque no están ahorrando Y mucha gente me decía No, este man No sabe nada Este Que no tiene ni para Una bicicleta Este niño Ni sé qué No sé por qué piensan Que soy niño Porque hoy me ponen Este niño Tiene para una bicicleta No Con estos datos Este Ya podemos darnos cuenta Primero de que Los híbridos Son la gran mentira De este siglo O sea No te ayudan Ni siquiera A costearte menos Podrán estar ahorrando gasolina Si Están consumiendo menos gasolina Pero dólar por galón O sea Váyanse siempre ustedes Al dólar Cuánto se cuesta Porque yo puedo ponerle Mañana Agua con cáscaras de plátano Como en volver al futuro Le pongo agua Cáscaras de plátano Y un Red Bull Y me prende el canon El problema Pero el problema Aquí Es que Tratamos de ver Cuánto me cuesta Hoy en día Es muy importante Cuánto me cuesta Dólar por aislando Y hoy en día Estamos viendo amigo Que si El eléctrico Llega a ser El que menos consume Pero el que más consume O el que más te hace gastar Es el híbrido ¿No es cierto? Correcto Y ahí quiero pasar al tema Que también Me decían ahí amigo En el tema de la infraestructura Ahora si ya Desposando ese Desfogándome Porque me acabaron En ese reel En infraestructura Hay cosas que hay que decir Que son muy importantes Porque Hay gente también Que en el clip Que sacamos Porque yo volví a resubir El video que hicimos De los autos eléctricos Y me decían No pero es que Ustedes están diciendo Que en las estaciones De carga Cuando tú compras Una televisión Sony El estado Es que te da la energía No la marca Sony Si pero es Completamente diferente Inclusive en los carros A combustión Hoy en día Es más estandarizado Porque tienes Super o extra Y no hay problema Pero en el caso En cambio De los autos eléctricos Llega a ser lo mismo Que un teléfono celular Si ustedes cargan A un iPhone Con un tipo de cargador Diferente al que es De la marca O de una potencia Distinta No es cierto O inclusive No engrana No más a mí Es USB-C Es tipo Es tipo El USB normal Entonces llega a ser Este gran problema Que a la final Las marcas Para mí Tendrán que ellos mismos Establecer sus puntos de carga Porque si no van a haber Yo creo que pueden haber Hasta inclusive Un punto de manos Porque si mañana Tú empiezas a ponerte Un cargador de una marca Te van a demandar Por derechos comerciales Yo creo Si a nosotros Amigo Por hablar de una marca A veces dicen No para ustedes Hablar de la marca Tienen que Ir bajo este papel Y decir Que eso es un año De la marca No Lo cierto Lo cierto A nosotros Nos va a dar Esa imagen Amigo Mira También importante Entender En que En esto Los vehículos Eléctricos O los que van a llegar Como vehículos Eléctricos No deben estar Solos También deben tener Apoyo por parte Del gobierno Entonces es muy importante Y dato muy interesante También Recordamos que en Europa Ya tienen muchos Más años Recorriendo Vehículos Eléctricos Entonces Aún así Tienen problemas Por tema de recargas Esto quiere decir De que los cargadores A veces Digamos Tú te compras Un vehículo Tesla Y después Llegas con tu vehículo Chino Y no es el mismo adaptador O existen O existen adaptadores Que después No son configurables O existen también adaptadores Que no generan La misma tensión De carga Exacto Y importante Para entender eso También señores ¿Por qué les digo esto? Porque en Europa También ya están Dando un pequeño Reproceso Y hay un pequeño Documental De la DW Les voy a dejar aquí En el link del video Un documental Que te especifica Y te dice Que los europeos Tienen esa ansiedad Por el tema De la carga Están generando Una enfermedad Están inventando Una nueva enfermedad Por este tema De que A ver Ya me falta Un medio kilómetro Para que se acabe la batería Corre a ver Donde cargar el vehículo Así que Ese tipo de problemas Van a ser Muy comunes Si es que Los vehículos eléctricos Se vuelven populares En Latinoamérica Y es que hay que decir Un auto interesante Amigo No es que Todo el tiempo La carga de la batería Del auto eléctrico Va a durar siempre Pasa lo mismo Que los celulares Se tiende a bajar Los ciclos de carga Exacto En lo general Ya tienes un tiempo Tu carro Como antes Te duraba más kilómetros Antes te subyabas Cada vez te va a ir durando menos Hasta que tengas que cambiar Las baterías Esa es la realidad A pesar Dato curioso A pesar de que Los vehículos Ya están programados Para que se descarguen Hasta un 20% Si, si Exactamente Claro Porque antes Cuando decían No es que Ustedes no saben Nada de ese tema Es que ningún vehículo Se va a descargar El 0% Etcétera Recuerden que Actualmente Los vehículos Vienen programados Hasta una descarga Del 20% Igual sufre un desgaste Claro Es verdad El iPhone También tiene Ahora Digamos Con la última Actualización Tiene también Un tipo de carga Que no te deja subir Del 80% O te hace más lento Del 80% Para arriba Y también Del 20% Para abajo También te cuida La batería Eso también lo hace Pero igual La batería Se tiende A desgastar Y tendrás que Cambiar la batería Amigo Ahora también Hay que entender Otro tipo de problema Que vamos a tener A futuro Es el tema De la inseguridad Porque tú llegas A una estación De gasolina Y cuánto te demoras En maquiar un vehículo Menos de 2 minutos 2 minutos 3 minutos Ya Pongámosle Exagerado Hasta hacer la cola Unos 10 minutos Pero en este caso Son cargas Que van promedio De 15 Hasta media hora En este caso Pues si Ustedes se van a detener A cargar su vehículo En una estación Pues van a llegar Les van a encañonar Y va a pasar cosas Que Dios no quiera Lleguen a pasar Pero eso Si yo les dejaría ahí El dato Porque sería muy delicado Tener estaciones de carga Actualmente Por el tema De la inseguridad Y hay que decir También amigo Una cosa interesante Es que por ejemplo Hoy en día Las baterías También Porque hay que decir Un dato interesante O sea En este video No estamos usando Para el dato Que dimos De los 100 kilómetros El valor Del coste De la batería O sea No estamos costeando Porque la gente Obviamente va a decir Ah pero es que El carro de combustión No usa aceite No hay que cambiar esto No hay que cambiar esto Pero todo eso va Del mantenimiento Del carro Ok No se vayan Que con otro maestro Que aquí encontré El primer Tallercito De autos eléctricos No Ya llega a ser un problema Y amigo Ahí hay un dato Que en la mano de obra También no hay mucha Mano de obra calificada Lo cual asuman Que también Si ustedes van a comprar Un auto eléctrico O híbrido Los mantenimientos Van a ser Muy costosos Y no hablar Como digo Del cambio de la batería Pero aparte de eso No hay mucha Tecnificación Dentro de los centros Tampoco Exacto O sea que tú estabas Hablando acerca De la mano de obra calificada Y yo recuerdo Completamente contigo Actualmente No digo que no van A tomar clases O que no se van A capacitar Si Se van a capacitar Y van a entrar En un proceso Generacional Automotriz Y eso está bien Es lo correcto Es lo justo Pero lamentablemente Actual Pero lamentablemente En la actualidad Se tiene que ir Al centro autorizado Para que le den La mano de obra Incluso por temas De garantía Porque que tal Si el maestro Dice No si yo entiendo De la materia Y pum Si incluso En concesionario mismo Corren estos errores Es que No y corren estos errores Porque hace poco Explotó un carro eléctrico ¿No cierto? Y ahí Uno se puede dar cuenta Que el puente Que están utilizando Como dije en otro video No es el adecuado Porque acuérdense Que si es que Se llega a hacer un orificio Pero la batería De nítica Explota Y eso es lo que sucedió El puente que están usando No es el necesario O digamos El correcto Para levantar el auto eléctrico Si tienes que usar Otro tipo de puente Entonces Si es que ya vemos Que falla ahí Ya me pongo a dudar Si digo Si voy a poner Mi cambio de baterías Ahí El carro O sea Es mucho más Complicar Y como tú decías También en otro video También pongo a saber Que las baterías Yo sé que vienen Muy bien Con una muy buena seguridad Pero en caso de corseo También es algo Bien complejo También Porque ya no es lo mismo Estrellarte Yo sé que el auto También puede diseñarse Pues explotar Porque tiene carburante Y todo el tema Hay un riesgo similar Pero en el carro eléctrico También hay que ver Mucho ese tema Porque recordemos también Que los autos eléctricos Son mucho más potentes ¿No es cierto? Son mucho más veloces Y también el tema Que sucede también En Estados Unidos Que la gente también Pierde esa noción De la velocidad De un auto eléctrico Pierde esa noción Porque es raro Pero al no escuchar El motor Al no escuchar nada Pierdes esa noción De la conexión Con la máquina Claro No estamos diciendo Que eso esté mal Y eso será quizás Más de quizás De acoplarlos A ese tema Pero si es Si es muy importante Ese tema Y amigo Como dato también Interesante Quería decir El tema de la reventa Y la depreciación De este tipo de autos De los eléctricos Hoy en día Yo creo que si tú Tratas de vender Tu auto eléctrico Dios mío Si encuentras un comprador Hijo Ahí está Te voy a dar un aplauso Porque es muy complejo Encontrar un comprador Al día de hoy Para un auto eléctrico En segunda mano Y amigo Solamente te dejo ahí el dato Yo tengo un conocido Que quiere vender Un microhíbrido Ya va tres meses Tratando de vender Ese microhíbrido Tres meses Y hasta la fecha No lo vende Ah Se van a dar casos Mira Se va a dar caso El de El primerito El de la depreciación Porque van a decir No pues si la batería Está en cinco mil dólares Pues automáticamente Yo lo cogí Lo vendo Pero ahí es Ahí viene el dato En que dice No saben que La persona La siguiente persona Es decir El segundo dueño Él es el que se encargará De comprar la batería Siempre O sea Yo lo que me doy cuenta Aquí en el mercado Y como comprador Y vendedor de vehículos Es una mano Me he dado cuenta de algo Es en que la gente Los usa Dos Tres Cinco O ocho años Y dice No Que ese problema Se haga cargo Otra persona Claro Va a pasar exactamente Lo mismo En este tipo de vehículos Porque van a decir No pues las baterías Cuestan tanto Eso Me compro otro Ahí viene el tema amigo Por eso te digo Actualmente Para Latinoamérica Es poco viable Por el momento Tener un vehículo Ahora claro De que tiene sus ventajas Si tiene sus ventajas Tales como el pique placa Estacionamientos Y como dato amigo También quería pasar Al tema de los microhíbridos ¿No es cierto? Los híbridos Hay que decir también Un dato importante Porque Hoy en día No es que estamos Descubriendo nada Porque nosotros Ya lo teníamos Muy claro hace tiempo Y nos estamos dando cuenta amigo Que de estos cuatro opciones El más caro Es en este caso El Suzuki Suite microhíbrido O los híbridos como tal O sea Estamos tomando un microhíbrido Pero los híbridos como tal Hoy en día Por el uso De la Super Que hay que usar Super Ese tipo de carros Al menos nosotros Recomendamos a Super Y ya llega a ser Con el precio Que está la gasolina Super Llega a ser El más costoso Imagínate 5 dólares con 26 centavos Te cuesta recorrer 100 kilómetros Con un auto híbrido Y en cambio Con una gasolina Te cuesta 3 dólares con 86 Que en este caso El picante O sea Esto quiere decir Que tener un auto De baja cilindraje De baja cilindrada De baja cilindrada Tiene a ser Este mucho más económico Que un auto híbrido Recorrer 100 kilómetros O sea No tiene sentido Y la otra también Que estamos viendo Es que al día de hoy Es mejor comprarse Un auto a diésel O sea El auto a diésel Yo sé que los mantenimientos Son más caros Son más complicados Pero hoy en día Estamos a 2 dólares 4 centavos 200 kilómetros De 2 dólares 15 centavos El auto eléctrico Cambio de batería En cambio de mantenimientos Porque por lo menos Es dar ese impulso De arranque Al vehículo Por nada Claro Los vendedores Te van a decir Si este vehículo Te consume mucho menos Gasolina Que genera baterías Y cosas así Por el estilo No señores Un vehículo Microhíbrido Lo único que hace Es la batería Dar ese impulso Esa fuerza de arranque Pero de ahí En tema de consumo De que tú vas A esa pequeña Batería Microhíbrida Te vaya a ayudar En un tráfico No Eso no sirve de nada Pilas con ese dato También Porque En muchos de los casos Reemplazar esta batería También tiene su costo Que así sea Una micro batería O de las más pequeñas Del mercado Te cuesta Más o menos Entre 400 Y 500 dólares Que estamos hablando Lo que cuesta Una reparación de motor Aproximadamente Claro Ese es el problema Por eso digo yo Y ahí te quería preguntar Amigo en este caso Este ¿Tú por cuál te irías? Yo ya más o menos En mi caso he dicho Que yo me iría por el Yo vería quizás Por la opción a Decent ¿No es cierto? Si es que yo de plano Quisiera ahorrar O sea que Me pongo en el plano De la gente que está En este video Y dijo Yo no tengo dinero Este es un carro Que yo no sé Soy visitador médico Utilizo mi carro O sea Yo en este caso Me arriesgaría Por el carro a Decent Por el Citroën C Me arriesgaría Porque la diferencia Hablamos de casi Dos dólares de diferencia Con el auto de bajo centraje Entonces por ahí Yo me hago una parte De eso que estoy dando Para los mantenimientos Y además Me iría por un Citroën C Si es que En lo que yo estoy O otra opción a Decent No es solamente esta opción Pero en este caso Iría más por la opción a Decent Que irme por un eléctrico O peor Por un híbrido Que realmente Al día de hoy Va a ser todo un problema Porque ya conocemos El dolor de cabeza Que es el tema De las baterías La reventa La depreciación Todo ese tipo de cosas Que va a ser complejo En este caso Amigo ¿Y yo por cuál me iría? Verás Sinceramente Yo me iría Por el Kia Picanto ¿Por qué razón? Primero porque Es un vehículo tradicional A conducción Gasolina Bajo consumo En tema de reventa También es buenísimo A diferencia del vehículo A diésel Que en tema de reventa Si le cuesta Un poquito más Los repuestos También son más costosos La gente como que Todavía no tiene Tanta aceptación En Europa sí En Europa sí Y a la gente Le gusta mucho El tema del diésel Porque es lo más económico Que encuentras En el mercado europeo Pero acá En la realidad Latinoamericana Pues definitivamente Lo mejor En estos casos Sería tener un vehículo A conducción tradicional De baja cilindrada Dentro de estos 4 de segmento Ojo Porque Clark Nos va a decir No es que Yo me compraría El otro Que es un poquito Más caro Yo pondría unos 2000 dólares Etcétera Ya sabes Cómo hacer drama En esto Pero sí Optaría mejor Por un Kia Picanto Por tema de reventa Y repuestos Eso sí Bueno eso sí Pero hay que decir Una cosa La diferencia Si es sustanciando Si es que estuviera El diésel Para mí En unos 3 dólares Obviamente no iría Pero si hay una diferencia De casi 2 dólares Por 100 kilómetros Exacto Es que esa es La gran diferencia La diferencia aquí Es el costo De los carburantes Exacto ¿Por qué? Porque el diésel Al menos Pese a lo que pese Fuere lo que fuere El diésel Termina siendo Mucho más económico Sí Ahora Ya subió La gasolina Súper La gasolina Extra Y pues Las cosas Se van a equiparar Prácticamente Sí Se van a equiparar Sobre todo Yo creo que Al día de hoy Amigo Hicimos el video La gente lo puede ver El anterior De los carros eléctricos Y en ese momento Todavía la diferencia Era mucho más alta O sea La diferencia Entre Con los precios De la gasolina Anteriores Llegaba a ser Mucho más económico El carro eléctrico Pero Ya hoy en día Sí Ya hoy en día El carro eléctrico Ya está Bastante más abajo En precio Que ya un auto A gasolina Y ojo También hay que darles El tiba ahí Los precios De la gasolina Si alguien espera Que vaya a bajar No van a bajar De hecho Yo tengo un artículo Si se van a Fires.com Y buscan Precio Ecuador O busquen en Google Precio de la gasolina Ecuador De los últimos 40 años Que yo hice una investigación Ustedes pueden ver Cómo ha triplicado El precio De los de 40 años De atrás O sea Viene Sube y sube Y suben Y es solamente Eso que no es renovable Entonces El precio va a seguir subiendo Y tendremos que nosotros Acoplarnos a Un vehículo eléctrico Un vehículo En este caso Yo creo que los híbridos Van a terminar desapareciendo Porque es como Una fase Hacia Y bueno Habíamos dicho Que sistemas como el e-Power Que vienen a ser nuevos No tienen sentido Al día de hoy Para mí Si es que tú quieres Comprarte un híbrido Yo me voy de una vez Por el eléctrico Ya me voy de una vez O sea Ya para qué me voy Por el híbrido Que me tengo que gastar En baterías Cambio de baterías Claro Me voy a poner super Y me sale costando Más que el eléctrico Imagínate O sea Voy a gastar igual Mantenimientos caros Cambio de baterías Y además de eso Voy a poner super Está carísimo Para eso me ahorro Mantenimientos Me ahorro gasolina Y todo Y me voy de una vez Por un eléctrico Y ahí como tú Y ahí como tú dijiste Al principio Amigo A ver BGD Al día de hoy Es una de las marcas Que mejor se ha posicionado En el mercado Si ustedes buscan Cómo le ve en Brasil Cómo le ve en México Es increíble Está subiendo un montón De ventas Al mes Más de 100% En ventas Inclusive en Estados Unidos Le está yendo bien Porque es una de las marcas chinas De las pocas Que han entrado a Estados Unidos Y la pusimos en el top Como de las mejores marcas chinas Entonces es una marca Que hay que ponerle mucho cuidado Porque para mí Como va en mercado Yo creo que en varios años Más allá Va a convertirse en la marca china Más vendida del país De Ecuador Del resto de países Porque está entrando Con muchísima fuerza Por ahí te debo todo el dato Mijo Porque recordemos Una noticia Que hace poco salió En una fuente Muy importante Para Latinoamérica Que se va a estrenar Una nueva planta Con una inversión Muy alta De aproximadamente Mil millones de dólares De GAC Para Brasil Y en este centro Van a empezar A desarrollar Vehículos Para la región Y también eléctricos En ellos también Y también eléctricos Entonces ¿Qué hace? Se está poniendo en las pilas En ver ¿Cuál es la necesidad Del mercado latinoamericano? Mis felicitaciones A GAC En este caso Para hacer una inversión Tan grande Y preocuparse Por el mercado latinoamericano Y para hacer la contra A B&D Porque B&D también Increíble Miles de unidades Llegaron Hacenada a Brasil Y llegan Con una fuerza increíble Es increíble Cómo se están quitando A las marcas chinas Del resto Porque como vamos Vamos a llegar A que todos vamos A tener un autoeléctrico Y ahorita Pensarán que soy loco Y dirán No, yo no voy Pero vamos a llegar a eso Va a haber una pelea De Kung Fu Panda Mijo Que vos ni te imaginas Ni ancho Es que hay gente Que piensa Que las ventas Bajan en los carros chinos Porque la gente No está comprando Puede ser que sí La gente por los errores En las paredes De los carros No está comprando Pero realmente También es que Aquí en Ecuador Hay más de 40 marcas chinas Al día de hoy Y hay tanta Bueno, pues Este mercado Que sale en la marca Con un logo De Sale un Shenlong Ahí en este Sale un gato Un morro Ya que se inventan Para el logo Pero hay un montón De marcas Que obviamente La gente Como compraba Por precio Ya no decide Pues comprarse Cherry Ya no se va a comprar Chagas Sino que va por Kung Low O van para otra marca Que les termina dando Más bajo el precio Y quizás dicen Bueno, me va a fallar Ese mejor me compro Este que me cuesta menos Y no hay problema Claro Pero lamentablemente Acá en el mercado Latinoamericano No solamente en el ecuatoriano Sino en toda Latinoamérica ¿Qué es lo que compra El yamingo latinoamericano? Algo que se amará Es lo que le gusta Y de hecho Nosotros amigos Ya estamos Y cada vez Lo estamos capacitando Mucho más En el tema De mecánicas eléctricas Porque es lo que se viene Así que Tranquilos Que para Ese momento Vamos a ser todos los expertos Ya del tema De autos eléctricos Porque la mecánica Cambia en muchos pasores Los mantenimientos Todo es muy diferente Para poder redigir En este tema Porque vamos a estar Nosotros justo En ese cambio generacional De lo que va a ser Pasar de autos A combustión Y híbridos Hay autos eléctricos Y es increíble Cómo avanza esto Tan rápido Pero al día de hoy Amigos Como les digo Si ustedes están pensando En la recomendación final Y quizás amigos Llegando a conclusiones Este yo diría En mi caso es Si ustedes piensan Ahorrarse dinero No se comen el cuento De los híbridos Porque tienen que usar Supercambio de batería Batenimientos caros Y de los microhíbridos Y de los microhíbridos También Váyanse por un eléctrico De una vez No se metan con eso Porque ya se dan cuenta Que si hay un ahorro Con los eléctricos Versus los híbridos Casi el doble del precio Les va a terminar costando Por el costo De la gasolina sub Y de ahí Como vemos acá El que más equipara El precio del eléctrico Va a ser el a diésel Así como decimos Sería un poquito más arriesgado Pero si estamos viendo Que la diferencia Es del doble del valor En un auto De baja cilindrada De baja cilindrada En este caso Con el picante Esa sería la Mi opción Yo me arriesgaría Por un auto a diésel En este caso Sería una arriesga Como tú dices Porque la mejor opción Llega a ser el picante Por temas de mantenimiento Temas de repuestos Y todo ese tipo de cosas Si Pero si quiero ahorrar como tal Me ahorro un poquito De presupuesto Me cuesta un poquito más Pero si creo que estoy ahorrando Ya al día de hoy Mucho más amigo Esa sería mi conclusión amigo Listo amigo Llegamos al final De nuestro programa Gracias a nuestros suficientes Cómpralos ya Las mejores cámaras Relación calidad Precio del mercado Las tienen los amigos De Drive Partner Tienen grabación frontal Y posterior Incluye la tarjeta SD Instalación Garantía Y además Si la reservas ahora Tienes un 10% De descuento Más obsequio Así que ya sabes Si quieres tener tu auto Siempre seguro Drive Partner Es tu mejor opción Si eres ecuatoriano Y quieres emprender En tu tarjeta automotriz O ya tienes uno Ignis Es tu mejor opción Tienen escales Repuestos Y además Son importadores directos Así que si estás buscando algo Ignis lo tiene Amigos Gracias por quedarse Hasta el final del video Y no se olviden De dejar sus comentarios Allá abajo Si ustedes se han comprado Un auto eléctrico Un micro híbrido Si se han comprado Un auto adicen Cuántas son sus experiencias Allá abajo O cuáles de ustedes O cuáles de estas opciones Ustedes decidirían O también Si es que quieren Que hagamos algún video Más detallado Sobre todo Sobre alguna de estas tecnologías O de estas nuevas mecánicas Que ahora van apareciendo También lo podemos hacer Allá abajo No se olviden También De dejar sus comentarios Son gratis Y pueden ahí Debatir con otras personas Que se ayudan mucho En la comunidad también Y por un dolarito amigos Pueden ser nuestros miembros En los canales De Fingers Y de Válvula de Escape Compa Además no se olviden También de darle like Suscribirse Y también Seguirnos en todas Estas redes sociales Oficiales Estamos con Fingers De todos lados Y además también Válvula de Escape En todas las redes Facebook TikTok Todas las redes Estamos prácticamente Ya saben amigos Nos vemos Para la próxima Adiós 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 Adiós